Cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecta el ejercicio de sus derechos políticos electorales o el desempeño de un cargo público constituye el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctimo o testigo de este hecho, denúncialo. Llama al 961-60-00215 de la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado por una vida libre de violencia contra las mujeres. Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado